Buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. En el día de hoy le vamos a dar seguimiento a varios casos. Primero, rueda de prensa, el asalto, banco de reservas en esta ciudad de Santiago. También, caso taxista asesinado en La Vega, recuperaron su vehículo tras un canal de riego ser secado por avería. Se encontraba ahí, en un canal de riego, en el tramo de Navarrete. También desaparecieron varias computadoras en un centro educativo de la provincia de Valverde. Aquí en Santiago, dejaron abandonado un vehículo rentado por un joven, el joven no levanta el teléfono, el vehículo tiene sangre. Aplazaron audiencia preliminar contra la gerente de la agencia de viajes Long Travel. Aquel caso donde más o menos 300 personas dicen que fueron estafadas. También condenan a 15 años a un hombre acusado de quitarle la vida a otro en San José de las Matas. 30 años de prisión acusado de tentativa de homicidio. Además, el caso de la diputada Rosa Amalia Pilarte. Conversamos hoy con uno de sus abogados. El caso del joven que amenazó con explotar un colegio en Moca. ¿Qué está ocurriendo en el Palacio de Justicia de esa ciudad? Se le conoce a audiencia en el día de hoy. Dejaron en libertad en San Francisco de Macorís a varias mujeres, a dos hombres, que fueron apresados en los allanamientos. También, sin embargo, le impusieron en otro caso, tres meses de prisión preventiva a la mujer que intentó ingresar con drogas al CCE Revista El Valle. Iniciamos nuestro recorrido en Santiago de los Caballeros. Caso asalto sucursal Banjreservas, la fuente FUM. Rueda de prensa en esta ciudad, encabezada por el vocero de la policía, el amigo Pesqueira. Sobre ese caso hay tres hombres apresados. Vamos primero a escuchar lo que dijo el amigo Pesqueira con relación a los presos, al caso en sí. Y luego, el llamado que le hace el general a los demás prófugos a los que anda buscando la policía. A la parte de la cantidad de efectivo, ya nosotros estamos a la espera de que el banco haga los debidos arqueos correspondientes. Que ya entendemos que lo tienen, pero es una parte que es de ellos, nosotros estamos detrás de estos delincuentes para recuperar la parte tanto económica como las armas de fuego utilizadas. Hasta el momento no tenemos ningún militar implicado en el caso. Ni policía, ni policía. Hasta el momento tenemos seis personas, son cinco dominicanos. Hay una persona de origen haitiano que reside en Santiago desde hace más de 15 años, de acuerdo a los reportes que tenemos. ¿Cuántos heridos resultaron de manera oficial? Las personas heridas las tenemos acá, tres personas heridas en este caso. ¿Estaban en el banco? Hasta el momento una de ellas estaba en la periferia y otras dos al parecer estaban dentro de lo que es el perímetro de esta institución. Por este hecho, los detenidos son... También se encuentran detenidos, también se encuentran detenidos. También se encuentran detenidos, Daniel Manuel de la Cruz, Luis Benfier, el atuado Willy, quien reside aquí en Santiago. Estas tres personas, conjuntamente con los prófugos, Gerardo Antonio Ramírez García, Gerardo El Tuerto, Carlos Rafael Rodríguez Baez, apodado Carlinhos, Gregorio Núñez Polanco, apodado Niño Pepe, y Henry Manuel González García. Esos son los detalles que Pesqueira ofreció en esas ruedas de prensa. También el general Jiménez Reynoso le hace un llamado a los prófugos a que se entreguen. Vamos a ser enérgicos en contra de la delincuencia, los perseguiremos, donde quiera que ellos se metan, y los vamos a encontrar. Nosotros les soltamos enérgicamente que se entreguen, porque lo estamos enérgicamente buscando. ¿Hay más personas detenidas por la acción a este hecho? Se van a detener, se van a detener. Hay una investigación en curso, la cual nosotros no podemos hablar. Hay una investigación que se está haciendo, la lleva a la dirección central de investigaciones, conjuntamente con el Ministerio Público. Y las autoridades no quieren dar más detalles. Ya usted acaba de escuchar al general que reiteraba, hay una investigación en curso, solo podemos ofrecer estos datos. Ahora, nos informa José Disla, se desarrolló hace unos minutos, policía y fiscalía, vamos a ver las imágenes, llegaron a un negocio en la herradura Santiago, y se llevó a cabo un allanamiento. Dentro del negocio, varias personas, algunos de ellos detenidos, nos informa José Disla, ocurre ahora, en la herradura Santiago. No hay más información con relación a este allanamiento, estamos también a la expectativa. En cualquier momento podríamos actualizar. Por otro lado, se dispararon las alarmas cuando en el sector conocido aquí como Barrio Los Santos, calle 4, dejaron un vehículo abandonado. El vehículo tenía sangre. Inmediatamente se especuló, ese es un vehículo rentado. Llegó la persona que rentó el vehículo, pero a quien le rentaron el vehículo, todavía no levanta el teléfono, me explico. Francisco Reynoso llegó al sector Los Santos, encontraron un carro abandonado. El carro fue rentado por una dama, se lo rentaron, perdón, a Yunelvi Manuel Mercado Díaz. La propietaria del vehículo, doña Milagros Hernández Tavares, llegó al lugar del hecho. Conversó con Francisco. El joven no aparecía, no levantaba el teléfono. El vehículo tiene sangre. ¿Ustedes rentan un vehículo? Si nosotros tengamos un vehículo, de rentar. Nosotros rentamos el carro por tres días, entonces ayer se le cumplió el muchacho. Y yo lo llamé y me dijo, no, yo el carro se lo llevo mañana, lo voy a pagar un día más. Y ahora nos llamaron de GPS, el carro estaba aquí. Ensangrentado. Ensangrentado, y yo estaba cocinando, bajé preocupada porque se ve yo lo mismo. Entonces, muchachos lo estamos tratando de comunicar con él, y no hemos podido comunicarlo con él. ¿Ven de confianza a esa persona? Bueno, no hay de confianza, ya nosotros se lo habíamos rentado, porque fue un muchacho que no buscó esa renta. Que lo conoce a él, le busca renta a él, nosotros nunca hemos sabido que haya tenido problemas ni nada, pero ya se le había rentado el carro a él otra vez. ¿La sangre? ¿Qué tú piensas? Bueno, la sangre yo no sé qué pensar, eso es lo que más me preocupa, porque no quiero que le haya pasado nada a él, y tampoco quiero que le haya pasado nada a tuve en mi vehículo. Porque uno vive de eso, rentando su vehículo, que uno busca ese... ¿Ya no lo va a rentar más, me dice? No, ese carro yo lo voy a vender, porque ese carro ya uno tenía un inconveniente, ¿no? No con la renta, sino accidentes que hemos tenido, ese carro, cosas, pero... Vamos a ver, vamos a hacer como... Claro, dice que se caiga de eso. ¿Tu nombre? Milagro y nada. ¿Y de dónde son ustedes? Bueno, yo vivo en El Ejido, en la calle de Condicimiento. ¿Y el vehículo apareció dónde? Aquí en el barrio Los Santos. En Los Santos Barra. Los Santos Barra. Muchas gracias. ¿Qué tiempo tiene, niña, ustedes rentando vehículos? Ah, nosotros teníamos como un año y pico. Nunca hemos tenido problemas con la renta, ¿no? Cuando nos mantengamos dos caras. Ella dice que el vehículo se los rentó a Yunel Di Manuel Mercado Díaz. Ella fue detenida para fines de investigación. Están haciendo las pesquisas del lugar, en el vehículo. Hasta el momento se desconoce el paradero del joven, el que andaba en ese vehículo. Ese es otro caso al que le vamos a dar seguimiento. A propósito de vehículos que aparecen, hace varios días les dije que había colapsado parte de un canal de riego, lo que afectó a otro canal de riego. Ese otro canal de riego fue secado y comenzaron a aparecer un cráneo, cráneo humano y un carro en el canal de riego. Entonces, Miguel Váez llegó al tramo de Viejo Carril, en Navarrete. Conversó con el señor Miguel Ángel Polanco, donde encontraron un vehículo. Dice, se lo llevaron. Hay algunas personas presas porque incluso el vehículo lo estaban desmantelando. Se lo llevaron allá en la calle. ¿La policía? Una grúa vino de Santiago. Me dicen que había una persona allá llevándose. Sí. ¿Qué le habían quitado allá? Se le habían quitado la logoma, el golpe de adelante. Y ayer tarde la policía llegó y se llevó y agarró el tipo de ahí, una guaja. Y lo dejan ahí y después vino la grúa y se lo llevaron. ¿Qué tiempo duró ese carro ahí más o menos? Desde el sábado estaba ahí, hasta el marzo. Hasta el marzo. ¿Cómo se llama esto aquí? El viejo carro. ¿Tu nombre? Miguel Ángel Polanco. Gracias, Miguel Ángel. ¿Qué sucede? Que ese carro era el carro del taxista asesinado en La Vega. Domingo, a quien apodaban Moreno. Recuerde que por este hecho la policía arrestó y sometió a dos personas a la justicia. Se busca a un tercer hombre. Ese carro encontrado era el carro del taxista asesinado. Primero escuchemos al vocero de la policía en La Vega, Dixon Rojas. La policía nacional en esta dirección regional La Vega informa que como resultado del trabajo arduo, efectivo y además pronto que está realizando la subdirección regional de investigaciones que coordina el coronel Beliar, se recuperó el carro del señor Domingo Germán Paulino Gutiérrez Moreno, taxista, que fue encontrado sin vida y con varios impactos de bala en una comunidad de esta provincia, La Vega. Hay que resaltar que por el hecho nuestros investigadores arrestaron para fines de investigación y con presuntamente vinculado a este caso a una mujer identificada como Daniela Reyes Valdés, así como también a Danny William Monegro, alias Jordan, quienes se fueron presentados a la fiscalía y tienen medida de coerción dictada por un juez de esta jurisdicción. Este es el vehículo del señor Domingo Germán Paulino Gutiérrez. Apareció en un canal de riego, de reguillo, pero gracias a la ardua labor de los agentes policiales en esta localidad de La Vega que están dando caso por caso con quienes lo cometen, pues tenemos aquí los resultados. Miguel le dio seguimiento a este caso, el hallazgo del vehículo, la situación, en qué va el caso del Domingo Paulino Moreno, el taxista asesinado. Adelante, Miguel. Bien, así es, en estos precisos momentos nosotros nos encontramos en la dirección regional de la policía en La Vega. Bueno, ya apareció el vehículo que conducía ya el taxista asesinado de nombre Domingo Paulino, conocido como Moreno. Hasta aquí llegó el vicepresidente de la asociación de taxistas y también el vicepresidente, donde dieron algunas declaraciones y agregaron que el caso está muy avanzado y que la policía está trabajando para definitivamente estar con los responsables o las personas que faltan sobre este caso. ¿Tienen su trabajo? Porque recientemente ellos están haciendo su trabajo y confiamos en la justicia dominicana. ¿Está avanzado? ¿Está avanzado? Sí, sí, se ve que está avanzado y están trabajando, están haciendo su trabajo. Vemos que el vehículo incluso tiene algunos golpes como si le hubieran dado con una piedra en el cristal. Sí, eso se puede presenciar y se ve que como que estaban desmantelándolo, básicamente. Pero vamos a esperar a que la policía y la justicia sigan haciendo su trabajo porque lo están haciendo. ¿Pero alma? ¿Hay más aparte de lo que están detenidos en ese caso? Puede ser posible. Puede ser posible. Pero ellos están haciendo su trabajo, ellos están investigando. Veo que la justicia está trabajando en el mundo de la justicia ahorita muy bien, ¿entiendes? Quiero que todo pase bien y determinar que, como te dije ahorita, el que anda con nosotros, andamos día a día alzándome el beso. Quiero que lo de mi pueblo tenga una situación con nosotros, porque tenemos aquí esperándonos en nuestra casa, esperándonos que no le lleven conmán. Que pedemos y tenga una situación con nosotros, pero nosotros lo que estamos en lío, lío, lío. Moreno, era una persona muy querida en la asociación, ¿verdad? Oh, viejo. ¿Tú no viste el funeral a Eden? ¿Eh? ¿Cómo el difunto Pedro Rivera? ¿O no el hicimos? Porque por un tipo de 30 años, Moreno nunca habló que era su avisa. Moreno llegaba a los grupos, los que quitaban la media, la cancha a los pies. Eso es todo lo que tengo desde La Vega. Para José Gutiérrez, en CDN, les reportó Miguel Valdés. Muchas gracias, Miguel, por tu reporte. Vamos a la provincia de Valverde, nos reporta Andrés Rodríguez. Primero, individuos en medio de una persecución con la policía, entraron a una vivienda en la comunidad de Los Cayucos, en Mao. La policía llegó, disparó, gas pimienta, ahí se armó tremendo titingo. ¿Qué pasa si me llamaron tanto? ¿Usted no va a traer mi niño? ¿Ya no va a traer algún ladrón o algo? No sé, no sé quiénes son ustedes. Ellos se metieron aquí a una policía, a una policía, a una policía. ¿Y a qué agarrar a la galla? Ellos agarraron uno y se lo llevaron ahí. ¿Un saludo? Sí, el otro es de Garitón. ¿Y tiraron tiro? ¿A la barataña mi tránsito? ¿Tiraron tiro? ¿Así no se trabaja? Y hay niños chiquitos recién nacidos. ¿Por qué se quiere decir eso? Y yo estoy enfermo, que no puedo estar ni siquiera... ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Qué nombre es suyo? Ramona. Se aprovecharon y se entran por ahí. Se entró uno de los muchachos para acá. Porque si la policía se entró, se acabó con todo entonces. ¡Ay, Dios mío! ¿Y hicieron disparos con esos ojos? Sí, el caquete está allá afuera. ¿Y ahora está tirando? ¿Cómo la gente no está? Y bomba lagrimona, y hay una niña chiquita. ¿Y ahora ahí atrás, acabando con esa nevera? Entre tres ahí, entre ellos dos ahí. ¿Y vinieron echarlo primero? ¿Cómo llamar? ¿Cuántos policías eran? Eh, en el taller de Álvaro, el hijo. ¿Y ese no lo agarraron? No, ese anda suelto. ¿Cómo cuántos policías eran? No. Era dos, porque yo siento que hay un mango aquí, fue que hay un mango. No, yo no sé mucho el que venía muriendo. Yo digo, ay, pero Dios mío. Y vino la policía, digo, este tiro y yo. Ese niño, mira, ese niño, a nieto mío, yo me preocupé más por él, para que me fuera a pasarle cualquier cosa. Y eso es lo que pasa. También nos dice Andrés, en un centro educativo de Mao, el Liceo Juan de Jesús Reyes, se desaparecieron, sustrajeron varias computadoras, detuvieron a el portero, la directora del centro no quiso hablar, el magistrado Joel Evangelista sí. El público, conjuntamente con la Policía Nacional, ciertamente ha habido una investigación de que en ese Liceo, usted acaba de mencionar, cuando sus reyes de aquí de Mao, han sustraído la cantidad de dentes lácteos, mini lácteos, ¿verdad? Entonces estamos en un proceso de investigación, ya se tomó la denuncia, y ya estamos indagando en las indagatorias formales, buscando las seriales de esos equipos, y ya se está comenzando el proceso de interrogatorio de algunas personas. ¿Se trata de lácteos, no de PC? Sí, son lácteos, sí. Ah, ok. Un total de todas horas son 26, que hay faltantes en el depósito. ¿Qué es la fecha en que fue más o menos que ellos se dieron cuenta? Bueno, la fecha que ellos se dieron cuenta fue en el día, el lunes, o sea, antes de ayer. Ok. Y ellos se dieron cuenta hasta de ayer, porque hicieron una especie de, como una especie de levantamiento, y en ese momento se dan cuenta de que tienen ese faltante. ¿La dirección del centro educativo ya ha venido a poner la denuncia correspondiente? Sí, sí, acabó de pasar por esta ofensiva, hace unos momentos. Entonces, ¿qué resta de quién adelanta el Ministerio de Público al tenente a la información? Bueno, el Ministerio de Público, entonces, está indagando. Cuando tenga ya algunos detalles concretos, solicitaríamos, ya ustedes saben, el tema de la orden de arresto, y alguna otra solicitud que se tenga que hacer a los fines de aclarar esta situación. Aclara qué tipo de computadoras y, sobre todo, el proceso investigativo. A propósito de ladrones, nos enviaron estos videos, Miguel Núñez nos lo envió, desde Esperanza, provincia de Valverde, arrasaron los ladrones con las lámparas del negocio Bananas Ranch, en Cañeo, se llevaron 25 lámparas tipo LED, mírenlo ahí, una por una. En ese negocio de Cañeo, se las llevaron 25 lámparas tipo LED, se llevaron los delincuentes captados en las cámaras. ¿A quién se las venden? ¿Robo por encargo? Bueno. A propósito, nos informa Máximo Peralta, el DICRIM apresó en Santo Domingo a un presunto delincuente a quien se le atribuye la comisión de múltiples robos en distintas localidades de San Francisco de Macorís. El vocero de la policía allí conversó con Máximo. La Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, apresaron en Santo Domingo a un presunto antisocial a quien se le atribuye la comisión de múltiples robos en diferentes localidades de este municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Se trata de Luis Smerlin Durán de la Cruz, alias Tito, de 36 años, quien posee en su contra las órdenes de arresto número 00874-2021, 00445-2023 y 00506-2023, por la perpetración de múltiples robos mediante ruptura en diferentes propiedades privadas. Entre los objetos sustraídos figuran dos motocicletas, una pasola, piezas y herramientas de otras motocicletas, varios celulares, documentos personales y dinero en efectivo a las diferentes víctimas. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para ser procesado ante la justicia. Muchas gracias. Recuerde, síganos en las redes sociales. Por ejemplo, Instagram, José Gutiérrez, JG en CDN. Todas las informaciones que presentamos a esta hora también están ahí, puede chequearlas, actualizar siempre en Instagram, José Gutiérrez, JG en CDN. En YouTube, este programa se transmite en vivo, José Gutiérrez en vivo, también José Gutiérrez, los programas grabados, las noticias, las denuncias, los videos en YouTube. La Procuraduría informó que el prófugo Ambiorex Pimentel García, apodado La Jota, a quien se señala de haber amenazado a la Procuradora General de la República, mira en Germán, fue detenido en España. Hasta ahora no hay más detalles, solo que la Procuraduría dice que sí fue apresado en España el Ministerio Público no lo ha señalado directamente por las amenazas que la misma Germán Brito confirmó ha sido víctima, pero sí se le atribuye en otros casos en el país. Los abogados de La Jota tampoco han hablado a la espera de que abogados y Procuraduría ofrezcan más detalles con relación a este caso detenido en España. Vamos a ver el momento en el que trasladaban de la Fiscalía a un tribunal al joven Sebastián Castillo al Requín. El joven Sebastián Castillo al Requín es el que acusan de amenazar con atacar con armas, con bombas, al colegio en Moca. ¿Qué te llevo a estos momentos de estas amenazas? ¿Qué fue lo que pasó? Ahí estábamos viendo el joven en este momento desde la Fiscalía de Moca. ¿Qué fue lo que pasó con la audiencia? La juega de la audiencia con presencia. No ha pasado nada por ahí. ¿Se aplazó? No, no. ¿Quién espera como abogado? ¿Quién espera como abogado? No hay audiencia todavía. ¿Quién es la audiencia? Esto es lo que se está viviendo en este momento. La audiencia contra el joven Sebastián se aplazó viernes 7 de junio. Primero, Limer de León conversó con el abogado Leontes Rivas. La audiencia ocurrió algo de rigor. Todavía el Ministerio Público no nos había comunicado el expediente. Hasta este momento yo no tengo conocimiento ni de las pretensiones del Ministerio Público ni de la contraparte. Y uno de los pedimientos que hicimos fue que no se nos pusiera de conocimiento del expediente. Independientemente de eso también le requerimos al Ministerio Público y al Tribunal que ordenara una expecticia psiquiátrica a favor de nuestros clientes a los fines de que el Tribunal pueda valorar las condiciones de salud y vida ambiental que él tiene. Y a esos fines se envió para el viernes 7 de la próxima semana para conocer la audiencia en la directo al sitio. Ya en base a los presupuestos que nosotros podamos recabar el beneficio de nuestros representados y lo que pueda recabar la otra parte. ¿Y qué les va a pedir prisión preventiva? ¿Hay indicios para lograr eso? Bueno, en relación a los sucedidos tiene que haber un examen profundo de las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos que se le pretenden imputar a nuestros representados. Y en base a eso indudablemente que hay una situación de condición mental que tiene que ser valorada científicamente no pasionalmente como se está pretendiendo hacer destinando una situación que tiene que ser valorada. Porque más que crucificar a nuestros representados lo que se debe de buscar a lo interno de la institución educativa y por la cual deben preocuparse cada uno de los padres es porque un muchacho dos años después de haber salido de ese colegio todavía tiene un trauma que aparentemente no ha podido superar. Limber habló con el abogado del colegio Educare Patricio Nina Vásquez. El abogado siempre espera lo que haga el juez pero entendemos que el juez al final lo que dictará será prisión preventiva que es lo que se hace. ¿Para cuándo fue aplazada? El viernes 7 con tres finalidades. Primera finalidad de que el abogado del imputado conozca el expediente toma conocimiento del expediente y pueda estudiarlo y pueda defender a su cliente. Segunda finalidad con la finalidad de que un psiquiatra de Lina C. evalúe al imputado. Y tercera finalidad de que el colegio Educare deposite formalmente su querella. Un miembro de la familia de Sebastián presentó excusas, pidió disculpas en nombre de la familia y habla del estado depresivo del joven. No sé a nada, solo quiero decir que en nombre de nuestra familia pedimos disculpas a todos los padres y entendemos la situación. Es una persona con depresión igual que todo, que usted, que usted, que usted, que usted y todo el que está aquí. Todos hemos tenido depresión. Todas, casi la mayoría de las personas han sufrido una. Y todos nos queremos encerrar en un cuarto. No hay una sola persona en el mundo que no haga sufrir depresión. Porque eso es parte de nosotros. ¿El joven está en tratamiento y tiene también documentos de eso? El joven padece un cuarto de depresión. Entonces, no podemos juzgar, pero sí nosotros nos ponemos en el lugar de los padres. Porque mis hijos estudiaron bien en ese colegio. Y es un muy buen colegio. Audiencia aplazada, viernes 7 de junio. San Francisco de Macorís nos informa a Máximo. Dejaron en libertad a varias mujeres, a dos hombres, quienes fueron apresados en los allanamientos hace varios días en un salón de belleza en esa ciudad. Máximo habló con el abogado Francisco Rodríguez. Esas jóvenes, después de durar tres días presa en el cuartel policial de acá de San Francisco de Macorís, fueron entregadas a nosotros como abogados. Sin embargo, esa entrega para nada es un asunto por el que ellas pudieran alegrarse. Muy por el contrario, lo que ellas pasaron en esos tres días, además de la imagen de ellas, jóvenes, todas emprendedoras, trabajadoras, hacen un allanamiento en un salón de belleza propiedad de una de ellas, no encuentran nada, se la llevan detenida, sin orden de arresto, sin arresto flagrante, y tres días después, como una burla, entonces la ponen en libertad. Intentan interrogarla, tres días después. A sugerencia nuestra, nosotros decimos que ellas no van a contestar nada porque lógicamente, si lo que querían interrogarla, lo que tenían que hacer era simplemente citarlas, no llevárselas y secuestrarlas. Duraron tres días secuestradas. ¿Qué ha legado el Ministerio Público? El Ministerio Público decía que estaban investigando, pero las investigaciones no se hacen apresando de manera ilegal a las personas. Si hubiesen tenido alguna evidencia en contra de ellas, pues lógicamente no se le puede quitar al Ministerio Público, a las autoridades, la facultad que tienen de investigar, pero no de apresar y menos de apresar ilegalmente, como hicieron con estas jóvenes. Para la sociedad, estas tres jóvenes son delincuentes, igual que el taxista y el esposo de una de ellas que también fueron arrestados y corrieron la misma suerte. O sea, todos duraron tres días guardando prisión de manera ilegal, arbitraria. Y esas cuestiones, lógicamente, que deberían tener sus consecuencias. A la que sí le dictaron prisión preventiva como coerción fue a la mujer que acusan de intentar penetrar con drogas a la cárcel al centro Vista al Valle, adelante máximo. Así es, buenas tardes. Y es que la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de esta provincia de Duarte dictó tres meses como medida de coerción a una mujer quien la semana pasada intentó ingresar drogas al centro de corrección y rehabilitación de Vista al Valle en esta localidad. Se trata de la nombrada María Isabel Renoso, quien deberá cumplir dicha medida en la fortaleza Juana Núñez del municipio de Salcedo. Escuchemos las declaraciones de magistrado fiscal en Guilherme de Luis Polanco. Bien, el Ministerio Público presentó a la joven María Isabel la cual fue arrestada en flagrante delito cuando ésta intentaba ingresar a una visita de uno de los internos en el centro de corrección y rehabilitación de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Fue arrestada en flagrante delito luego de haberse ocupado sustancias controladas por la ley 50.088. Se presentó la medida de coerción y el Ministerio Público de esta demarcación logró demostrar que ésta realmente ha cometido una conducta grave ya que es un centro de rehabilitación de los internos sin embargo es intentable ingresar a esta sustancia. El Ministerio Público solicitó la medida de coerción consistente en prisión preventiva acogiendo a la juez la solicitud imponiendo prisión preventiva la cual debe cumplir en la cárcel de la ciudad de Salcedo. ¿Tres meses entonces? Tres meses de prisión preventiva. ¿Qué alegaba ella? No, simplemente ésta negaba la cantidad de sustancia que se decía que se le ocupó pero no la conducta realmente como nosotros probamos. Desde el Palacio de Justicia en San Francisco de Macorís un reporte especial para José Gutiérrez en CDN les informó Máximo Peralta. Gracias Máximo Palacio de Justicia de Santiago varios casos primero tribunal condena 15 años a Joseph Frank Agramonte acusado de quitarle la vida al señor Venancio Rodríguez en San José de las Matas hace ya un par de años adelante Tomás gracias buenas tardes así es los jueces del tercer tribunal colegiado de esta jurisdicción de Santiago condenaron a 15 años de prisión y un millón de pesos de indemnización al señor Josefran Agramonte alias Tilo quien es acusado de quitarle la vida al señor Venancio Rodríguez el 19 de febrero del año 2022 en San José de las Matas no estamos 100% satisfechos no estamos buscando la pena máxima por homicidio de 20 a 30 años pero usted sabe vamos a seguir vamos a seguir en la lucha ¿cuál fue la condesa impuesta hermano? 15 años 15 años ¿cómo es tu nombre? Eduardo Rodríguez realmente nosotros no estamos conformes con la decisión del tribunal ni mucho menos la calificación jurídica otorgada porque le otorgó la calificación jurídica de homicidio sin embargo la calificación jurídica que nosotros sometimos y el ministerio público también fue la de asesinato por entender que hay un homicidio con premeditación acechanza se dieron muchos temas ahí en donde él pasó dos veces por el sitio donde él estaba y bueno la magistrada no valoró eso nosotros vamos a recorrer la sentencia nosotros vamos rumbo a tratar de conseguir los 30 años fue por 15 años de prisión y una indemnización de un millón de pesos tampoco estamos con este con la indemnización con la indemnización porque ahora mismo que puede significar un millón de pesos evidentemente arbitraria y esperaremos el fallo para recurrir en la apelación porque aquí no se dan ninguno de los elementos tampoco del homicidio voluntario como el tribunal de los returos tampoco el asesinato como quería establecer la fiscalía en esa acusación y esperemos que en la apelación la corte se haga bien variada 15 años como el nombre de su representado desde el palacio de justicia un reporte especial para José Gutiérrez en CDN en cámara Manuel Domínguez reportó Tomás Félix también nos informa Tomás se armó el titingó condenaron a 30 años a Cristóbal de Jesús Espinal acusado de tentativa de homicidio contra Gelson Taveras y Juan Antonio Taveras la madre del condenado se puso mala al escuchar la sentencia y ahí se armó tremendo lío de justicia de justicia ¡Gracias! También aplazaron para el 5 de julio audiencia preliminar contra la gerente de la agencia de viajes Long Travel, a donde, recuerden, acusan de estafar a cientos de personas. Manuel Domínguez conversó con Augusto Lozada, Nelson Peralta y Alan Cruz. La audiencia preliminar del caso de Luntrave, de la agencia de viajes y la señora Cáceres de Villar, que estafaron a más de 200 personas, nosotros representamos alrededor de 80 gerentes en este caso. Se aplazó para que los abogados de la defensa de la señora Cáceres puedan depositar unos documentos, tal como poderes y también representación de la compañía de la empresa Luntrave, SRL. ¿Usted representa cuánto? Alrededor de 80 querellantes. ¿Para cuándo fue la audiencia? Se aplazó para el viernes 5 de julio de 2024. Se aplazó la audiencia para el día 5 de julio, a los fines de citar unas partes que no estuvieron presentes el día de hoy, y a los fines, además de subsanar la notificación de la acusación a uno de los querellantes que no se había notificado. ¿Estamos hablando de qué caso? Es el caso de Catherine Senera Villacruz y Luntrave. La audiencia de hoy era la audiencia que tenemos en contra de la empresa Luntrave y de la señora Catherine Villacruz. Si recuerdan, esta fue la estafa, casi 250 personas, por un monto elevado de más de 25 millones de pesos. Hoy era la segunda audiencia preliminar, donde anteriormente el juez Hopp se había inhibido, entonces la corte aceptó la inhibición y le impuso a conocer el proceso a la magistrada de atención permanente, el primer turno, la magistrada Stephanie. Entonces el día de hoy se subsanaron algunas cosas, se pidieron un aplazamiento, a los fines de que algunas víctimas que no habían sido notificadas estuvieran presentes, y también para que se notificara el cambio del juez, porque venimos hoy por una audiencia tentativa, pero no fuimos notificados para venir hoy, pero aquí estuvimos por la responsabilidad que nos caracteriza. En La Romana condenaron a 20 años de cárcel a un joven, también lo acusan de penetrar a una casa, donde funcionan restaurantes, entre otras cosas. Manuel Peralta nos informa. Bien, así es, saludos, muchas gracias, efectivamente, como usted adelanta. Y es que el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de esta ciudad, La Romana, condenó a 20 años de reclusión al nombrado Armando Mercedes, aquel joven que está siendo acusado luego de que el Ministerio Público convenciera al tribunal de este supuestamente penetrar a una vivienda, romper y también golpear a la empleada doméstica. Hace el muro que no vayan y me agarran, y me ocupan de ese robo, y ahí me ofensan a vender. O sea, pero tú conoces lo que robaron. Yo no conozco a nadie. ¿Tú andabas con ellos? No conozco a nadie. ¿Quién te acusa? Voy yo pasando por ahí en Mangán, ahí. Esa gente no me reconoce, esa gente, el juez dijo, la jueza, que hay que esperar un tiempo para poder aplicármelo otra vez, porque ese caso no trae nada. ¿Cuántos años te cantaron? 20 años. Vi unos videos que mostraron, en los videos mostrados no tiene arma de fuego, no agrede a nadie. Eso estuvo, mi amor, porque aquel video no se le ve, a él no se le ve en el video. Ella se llama Natalie, ella es la cocinera del restaurante La Chama Venezolana, que está cerca de Plaza Lama. Y ella dice que le dieron golpe, pero en el video no se presenta nada de eso. ¿Quién le piden ustedes? ¿Qué es la justicia? Es un abuso que a mi hermano le hayan echado 20 años de cálcer por haberlo encontrado en esos previos y porque cargaba un cuchillo. No está bien que hayan dado armado o cualquier otra cosa, pero mi hermano no mató a nadie. Es inexplicable. Yo le hago un llamado a las autoridades para que tomen carta en el asunto, para que no presten atención, porque yo como hermana estoy muy indignada con eso. Es un abuso. Mi hermano no ha matado a nadie. Mi hermano no tenía pediente, no tenía conflicto. Él no tiene pediente abierto que pudieran decir que él está pagando por cosas que ya él haya hecho. De nuestra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información, directamente desde la ciudad de La Romana, Flor del Este, en Cámara, Dora Villafaña, ha sido el reporte de Manuel Peralta. Y a propósito de tribunales, este se hizo viral ayer, la condena a cinco años de prisión. La diputada del PRM, Rosa Amalia Pilarte, le van a decomisar 14 inmuebles. Escuchemos. Hoy Miguel Valdés conversó con el licenciado Luis Félix, abogado de la diputada Rosa Amalia Pilarte, apelará en la decisión. También dice que la diputada aún está protegida, entre otras informaciones. Vamos a cumplir la decisión, porque naturalmente no estamos acordes de acuerdo con la decisión que dio el tribunal. Y los que la ley ponen nuestras manos en el recurso para que la Suprema Corte de Justicia en Pleno conozca nuestros recursos. Tenemos que fue una decisión desacertada, que no se ajusta a las pruebas que presentó el Ministerio Público y nosotros. Entonces, vamos a poner en manos de otro tribunal nuestras pretensiones. Licenciado, Amalia Pilarte es diputada. ¿Qué pasará? ¿Cumpliría la prisión o hasta que ella salga? No, porque la sentencia es una sentencia que, aunque es técnicamente una sentencia, dada por un órgano que definitiva, desde el punto de vista de que decidió sobre el asunto, no es una sentencia ejecutoria porque está sujeta a un recurso. Si la ley establece que durante el plazo de los recursos y con el ejercicio del recurso mismo, la sentencia se suspende, los efectos de la sentencia se suspenden, entonces no es posible, desde el punto de vista técnico, que ella sea traducida a prisión en estos momentos. No, 14, las 14 inversiones que mencionan de ella, que quieren incautar. Los inmuebles, miren, eso es importante porque dentro de esos 14 inmuebles, hay inmuebles que están en el campo por un fruto de herencia de sus padres y hay 6 inmuebles que pertenecen a la ocupación de su residencia. Una residencia que esa familia compró hace algunos 25 años. Nos reporta Domingo Hidalgo, camión tipo patana, atado de varilla encima, se accidentó en La Canela, zona sur de Santiago. Este aparato venía de la zona de Dajabón hacia Jaina. De acuerdo a testigos, se llevó de encuentro, nos dice Domingo, un poste del tendido eléctrico, rompiéndolo en cuatro, luego se estrelló contra un edificio de tres niveles, al lugar llegaron bomberos, 9-1, policía. El 9-1-1 trasladó al ayudante en estado delicado a un centro de salud, mientras que el conductor resultó ileso, porque cuando impactó al poste, logró saltar del camión como en las películas. Al ayudante no le dio tiempo, esto dicen los testigos. El impacto del accidente, él parece que bajo la presión del golpe, del impacto de la pared, él como que se echó un poquito hacia adelante, y luego logró subir arriba al lugar del asiento. Pero aún así, entre lo que es el tablero y el asiento, él estaba como un poquito como presionado, y ahí logramos entre un equipo de personas sacarlo, y ahí llegó el 9-1-1 y lo logró sacar del lugar de los sellos. Las condiciones de él, háblame, las condiciones de él. Está muy crítica, porque tiene un golpe fuerte en la cabeza. Él no pudo moverse de la cabina. No, no, y además tiene una herida muy profunda ahí, en esa parte del cráneo. ¿No hablaba? No, no. ¿El 9-1-1 vino a tiempo? Sí, inmediatamente vino, lo recogió y se lo llevó. ¿Y los bomberos? También estuvieron aquí, estuvieron muy activos en eso, muchas gracias. ¿Su nombre, señor? José Reynoso. Gracias, José. ¿Qué dices de los que venían? ¿Cómo están ellos? No, yo estaba, para el accidente que fue, también, también, no se mueren, el chofer no se hizo nada, y el ayudante porque se hizo una cosita ahí en la cabeza, un trajado ahí, lo llevaron a la clínica. ¿A el ayudante se lo llevó el 9-1-1? Exactamente, lo llevaron. ¿Esto no se sabe a quién pertenece esta compañía, de este camión? No, no, no. ¿Cuántos atajos de varilla hay ahí? Bueno, ahí hay seis. ¿Seis atajos de varilla? Sí, seis, seis. Más accidentes de tránsito a Autopista Duarte, cerca del chequeo de Jicomé, una persona fallecida y dos heridos. En este trágico accidente ocurrido en ese tramo de la Autopista Duarte, en la provincia de Valverde, la víctima fatal, Jason Hipólito Bonilla Vargas, oriundo de Altamira. Los heridos, Gregory Santos Cabrera y Jorman Aneuri Pérez, trasladados al Hospital de Esperanza. Muy lamentable, repetimos, en el chequeo de Jicomé. También, otro accidente, una señora falleció, Anadigna David, vivía en los Bajos de Jaina. Accidente ocurrido anoche en Quitasueño. Dos personas, en Jaina, dos personas resultaron heridas y están recibiendo atenciones médicas en el Hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal. Esta jipeta afectada por incendio, kilómetro siete de Jicomé, cerca de Barrero, Esperanza, se salvaron en Tablita. Un vehículo que se incendia, ahora mismo, cerca de Barrero, después del chequeo de Jicomé. Juego en la carretera, señor. Está reventando ahí, tanque, parece que... No sé si hay personas muertas, o qué ha pasado, si pudieron salir. Fueron rescatados, pero está peligrosa la situación. Más imágenes de este vehículo afectado por un incendio en el kilómetro siete Jicomé, próximo a Barrero, en ese tramo. Ahí estamos viendo las imágenes. Vehículo totalmente destruido. Nos dicen que una jipeta, un vehículo tipo jipeta, fue el afectado por el incendio. Por otro lado, también nos reporta Domingo, jipeta Montero, en la que... Montero Sport, en la que viajaban una dama, dos caballeros y un niño. Resultó destruida por completo al incendiarse en la avenida Antonio Guzmán, frente a Cerro Tropical, aquí en Santiago. Iban hacia San José de las Matas y en la cuesta se le dañó el aparato. Utilizaron a un mecánico en el camino, luego se devolvieron y ahí entonces es cuando se calentó y se incendió y lograron salvar sus vidas. Un milagro. El conductor de la jipeta tuvo que ser trasladado a una unidad del 911, el señor José de Jesús Cabrera, pero solo con algunas laceraciones por el impacto del fuego, nada grave. Ellos son oriundos de los alados Santiago. Habló con los ocupantes Domingo. Gracias a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Usted dice que la tenían en un mecánico, la jipeta. Un mecánico pesajero que pasaron el camino, él fue, nos dijo, nos... Él le dio a la mañana del cárter, él no tenía mucho eso, para eso, digo yo. Estábamos, no hay que ver la puerta, la mañana del cárter. ¿Qué hay que ver el cárter, la traigo? ¿Cuál es el cárter, la mecánica? Un mecánico, un mecánico, ¿ustedes estaban donde un mecánico... ¿Dónde un mecánico hoy? ¿Y qué pasó? Un fallo, la cambió la polea, cuando venía, venía a calentar. Gracias, poeta. También temprano nos dieron la voz de alarma. Sindicato de camiones o camioneros, sindicato de camioneros. El que está en el tramo Navarrete, saliendo a Puerto Plata, en la carretera Navarrete-Puerto Plata, le llaman a la estación en Navarrete. Ahí, también, un camión afectado por un incendio, bien tempranito. En la mañana de hoy, nos alertaban sobre esta situación, en el sindicato de camioneros de Navarrete, Comunidad La Estación. Gracias a Dios, nada humano que lamentar. Pero Ofi también nos tiene un incendio de un vehículo en San José de las Matas. Adelante, Ofi. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. El propietario de esta camioneta nos narra cómo la vio quedar convertida en cenizas luego de conducirla por un tramo carretero en esta parte de la sierra. Bueno, yo encendí la camioneta en mi casa, salgo de allá, voy entrando a una casa, le doy una entradita, y cogió candela y ahí se perdió todo. Y yo quedé en la ruina, se quemó todo, no quedó ni siquiera nada, 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 totalmente, los hierros, materiales, talado, todo se me quemó. Basilio Torres nos dice que se dedica a la electricidad y a la plomería, pero que ahora ha quedado en las ruinas luego de que su vehículo se convirtiera en un carbón. No tengo esperanza porque el seguro, según dicen que no cubren eso, pero se supone que si uno paga un seguro todos los años, o sea, tú vas a pagar un seguro para no cubrirte nada, tienes que cubrir porque se supone. Eso, nada, no vale la pena te pagar todos los años seguro y que no les reserva nada. Cuando usted dice que se le comó el taladro, entre otras cosas, ¿a qué usted se dedica? Yo trabajo en electricidad y plomería, entonces tenía taladro, pulidora, extensión eléctrica, alambre eléctrico, pieza de plomería, todo eso se fue todo pique. Muy bien, ¿cuál es el nombre suyo? Aurelio Basilio Torres. Y desde la sierra es todo lo que tenemos por el momento. En cámara José Miguel Rodríguez. Ofi Núñez, José Gutiérrez, LN. Muchas gracias, Ofi. Otro incendio, pero un edificio, tres niveles, calle Mercedes, Navarrete. Miguel Valls conversó con la señora Maritza Azuero, entre otros comunitarios que le hablaron de este incendio. Dicen que ahí viven unos extranjeros que pertenecen a una fundación. ¿Qué es lo que yo hago en aquel edificio y hay gente adentro? ¿Hay gente adentro del edificio? Ok, ya vemos que están los bomberos, unidad de 911. Sí. ¿Cómo se llama esto aquí? Eh, Navarrete, la Mercedes del Muro 49. ¿Qué es lo que yo hago en esta persona? ¿Qué pasa por Cristo? Ellos hacen casa, hay que la necesitan. Ok. Vienen grupos, se va a eso, viene otro y así. ¿Y qué pasa con el incendio? No se sabe. Tal vez dicen que la cual es un porte circuito. ¿De quién es ese apartamento? De Nelson Bartolo Café, en el fiscal. Ok. ¿Cómo se llama el lugar, por favor? Barrio Duarte. Valle de la Mercedes, con poquito barrio. Bueno, flexibilizaron las medidas para vender plátanos en el mercado binacional. Que los dominicanos le puedan vender plátanos a los ciudadanos haitianos en Dajabón. Están contentos. Recuerde que el lunes se revoltearon. Adelante, Carlos. Gracias con la restricción que había por parte del Ministerio de Agricultura. Que los vendedores de plátanos no podían vendérselo a los haitianos. Debido a la incautación que se mantenía aquí en el puente internacional. Por militares del centro cumpliendo órdenes. Sin embargo, esta restricción ha sido levantada por las autoridades del gobierno. Los que los vendedores de plátanos agradecen al presidente Luis Abinader. Y al ministro de Agricultura, Limber Cruz. El haber flexibilizado esta medida. Y que ellos puedan vender lo que son los plátanos a los haitianos. Para llevarlo hacia su territorio. Ya dábamos que no aguantábamos más. Hemos pedido muchos millones de pesos. En el negocio. Tanto los productores como los vendedores. Y aquí del mercado. Ya que, como ustedes saben, teníamos una prohibición sobre ese rubro. También dándole la gracia a nuestro señor presidente y a los ministros responsables de esto. Que han puesto los oídos en el corazón de nosotros los productores y mercaderes. Darle la gracia al señor presidente. Que escuchó nuestro llamado. Como padres de familia. Que estábamos sufriendo desde hace varios meses. Mucho problemática con la cuestión de plátanos. Que vivamos de eso. Y no se estaba importando para Haití. Le damos muchas gracias al presidente. Que ya estamos... Mire cómo teníamos la venta. Esto es guineo. Que ya está madurando, pudriendo. Y ya le estamos buscando la salida. De forma... Gracias al señor. Sin problemática. Le damos la gracia al señor alcalde. Santiago Ribeirón. Quíder Etavera. Quienes le acercamos. Para que ese clamor llegara hacia los funcionarios que tenían que ver con esa área. Y hoy, hoy, en la mañana despertamos de que ya se había levantado la veda del plátano para comercializarlo con el vecino país. Desde el mercado fronterizo entre Bajamón con Haití. En cámara, de San Jerónimo, hace un reporte de Carlos Bueno. Gracias, Carlos. Nos informa Jonathan Contreras. Estuvo con un residente de Cañuelo y Dajao, en Bayaguana. Ahí denuncian que obras públicas paralizó los trabajos de la construcción de la importante carretera para esa comunidad. Saludos, muchísimas gracias. Residentes de la comunidad de Cañuelo y Dajao, del municipio de Bayaguana, denunciaron que obra pública paralizó los trabajos de esta importante carretera. Bueno, aquí tenemos problemas con este puente, que vinieron y debataron el puente con fines de hacer lo nuevo. Pero hicieron un debido y ya se fue. Entonces, ahora estamos intransitables. Es decir, que tenemos problemas por eso. Pero mira la carretera, la empezaron y no han hecho nada. No han dejado abandonado aquí. No dejaron las cosas peor ahora. El problema es que la carretera mire en el estado donde está, se está en construcción. Pero ya usted sabe que es de un camino que conduce. Por ejemplo, por aquí uno se va a Anton Sánchez, Platanal, Dajao, Pilancón, Los Hidalgos, Sabana del Medio, Sabana del Estado. O sea, esto es que comunica toda esta comunidad por aquí. La situación de aquí es que estamos quedados por tránsito de vehículos y estamos necesitados de que es obra pública, venga a resolver eso. Es que mira lo que estamos, no sé si él le dijo, tú me has perdido la vida de un señor que está en intensivo ahora mismo en Montemplar, por culpa de ese desvío. Viene a nosotros el ingeniero, mire el puente se está adiendo, si nosotros vamos a resolver, fue lo que Dios. Se llevaron los vehículos y se fueron y dejaron la obra, mire cómo está la obra. Comenzaron hacia la calle, recogieron los equipos, se lo llevaron todito, tumbaron el puente, no tenemos comunicación. Alrededor de cinco o seis comunidades que no tenemos comunicación. Es toda la información que tenemos desde la provincia de Monteplata. Les informó Jonathan Contreras. Gracias Jonathan. Iniciaron los trabajos, aunque lentos, en la escuela abandonada hace nueve años, en el municipio de Sánchez. En Samaná, Juan Antonio Rosario, el nuevo ingeniero de la obra, denunció que iniciaron en noviembre, pero hay problemas. Adelante, Federico Rután, con tu reporte. Juan Antonio Rosario, el nuevo ingeniero de la obra, denunció que ellos iniciaron en noviembre del año pasado, la cual iba a ser terminada antes del inicio del año escolar, pero la misma no estará lista debido a unas aprobaciones de unas canalizaciones nuevas por el mal estado de los terrenos, por las aguas que allí circulan. Trabajando en el proyecto desde noviembre pasado, hemos tenido una serie de inconvenientes, ya tú sabes, de diseño. Este proyecto se ha tenido que buscar solución a lo que es la canalización de las aguas pluviales que cogen, entonces, por el centro del plantel, y el reforzamiento de lo que son las verjas con muros, tanto las verjas como lo que son la colindancia a los edificios, y todo este proceso de readecuación de lo que son los sistemas estructurales, ha atrasado un poquito lo que ha sido la normal marcha que se desea en todo proyecto. Se recuerda que la obra estaba en manos del ingeniero Américo Reyes Pimentel, quien la inició en junio del 2013, la cual ha tenido varias paralizaciones hasta el 2015. Por la Oficina de Obras Públicas, la misma cumple nueve años, que no se ha finalizado por varios inconvenientes que ha tenido la obra. Para José Gutiérrez, Federico Ortán, en CDN. Gracias, Federico. Vamos ahora a San Pedro de Macorís. Nos informa Abel Quesada. Saludos, gracias y muy buenas tardes. En la mañana de hoy, el director regional de Educación 05, licenciado Isidro Santana Ramírez, rindió su informe de cuenta con tres años y un poco más para la historia. A continuación, escuchemos algunas palabras ofrecidas a este medio de comunicación después de haber terminado desarrollar dicha actividad y rendición de cuenta. Bueno, yo creo realmente que tenemos un presidente que es ejemplo para el país, que rinde cuentas, que dice qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Yo entiendo que cada funcionario de nuestro país debe hacer lo mismo, dar cuenta, decir qué hace con los recursos que son puestos en sus manos, con las acciones que se les pide desde el Ministerio de Educación para hacer, qué ha hecho con ellas. Representados nos sentimos bien, porque fuimos de la parte financiera de la Junta Regional como presidente, y por lo tanto los logros son compartidos. Con entrega de reconocimiento, la actividad estuvo llena de aplausos y también de muchas informaciones con relación a cómo se ha invertido el dinero y las construcciones que se han realizado. Hasta el momento es todo lo que tengo. Desde San Pedro de Macorís, Sultana del Este reportó Abel Quesada. Muchas gracias, Abel. Miguel en Navarrete también visitó varios sectores como Villafuri, San José. Ahí están protestando, reclaman arreglo de calles. Bueno, le hagamos un llamado al señor presidente que tome caite en el asunto, porque hemos ido al ayuntamiento, hemos ido pacíficamente a hablarle como la gente, porque vivamos como los animales, y ya eso no se usa, ya los votos pasaron, porque queremos que vengan a la ayuda de nosotros, porque no tenemos calle, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos nada, y queremos a ver si ellos nos ayudan, que vengan a nuestra ayuda, porque ya estamos cansados de acercarnos a tantas promesas que nos hacen. Así es que vinieron, la gente del Agueducto vino y nada, rompieron la calle, poco de afasto que había, lo rompieron y trajeron materiales para echarle a la calle, no hicieron nada. ¿A qué es lo que han trabajado aquí? ¿A qué es lo que han trabajado aquí? ¿De qué trabajo que están haciendo? ¿A qué vino y se fue de una vez? ¿Cuándo le pasó? ¿Cómo sigue la calle aquí? No, yo podría, podría, ni cuerpo camina. Nos reporta Pedro Peralta, conversó con comunitarios en Niches, se quejan del abandono en que las autoridades mantienen al cementerio, dicen que este ayuntamiento, gestión del PLD 2016-2020, dejaron dinero en fondo para la compra de un terreno, construir un moderno y nuevo camposanto, pero, ¿qué pasó a partir de ahí? Resultó una vergüenza para los visitantes miquense, las personas que viven fuera, que tienen sus personas muertas ahí, sus deudos, resultó una vergüenza para los visitantes, ya que eso es un arrabal. Ahí hay uno de azar que no se puede caminar, eso está completamente, resulta algo que no se puede decir, ni siquiera por televisión, por el problema que tenemos, eso está abandonado, es un arrabal. Se acumuló ahí una cantidad de dinero abundante, y ese dinero estaba ahí en el ayuntamiento, la administración pasada lo dejó ahí. Ahora esta gestión últimamente le hizo un cambio, como que parece que hicieron una resolución y cambiaron el destino del dinero, en vez de usarlo en el cementerio y en el perdedero, a veces que lo utilizaron para la construcción del local del ayuntamiento. Pena y vergüenza, que nosotros tengamos senadores, diputados, y otros funcionarios más de muchos relieves, que deben de ayudarnos. Yo creo que es el momento de ahora, guarnarse esa autoridad. Y ahí están las imágenes, gracias Pedro. El pastor Santos Pérez nos envió este video, el vertedero de Villavásquez. Este es el vertedero, 7, 20 de la noche. Nosotros no nos merecemos esto. No nos merecemos esto. Jehová Dios, tú que eres justiciero, no permitas que sigamos pagando, que el inocente pague por el culpable. Señor Dios, Dios ha no justicia. Este municipio se ha convertido en un lugar invivible por este tema del vertedero. Dios ha justicia. Señor, mira lo culpable de que vivamos con esta desgracia. Pastor Santos Pérez. A la espera de que ese Plan Nacional de Intervención de Vertederos continúe. Denuncia muy grave, gracias al pastor. El ventajrón ayer derribó un árbol precisamente en la comunidad del Verdum. Le cayó encima al carro del comunicador Jairo Peña. Gracias a Dios, nada humano que lamentar. Muchos ventajrones en las últimas horas y árboles derribados nos han reportado desde todo el país. Terminamos. Gracias por la atención. Hasta mañana. Buenas tardes.